paz y bien queridos hermanos muy buenas noches hoy jueves nos volvemos a encontrar para agradecerle juntos al señor por este día que está terminando y también para agradecerle porque nos ha permitido pasar un día con salud decimos todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios mío en esta noche pongo en tus manos mi vida sé nuestro guardián cubre nuestra casa con tu manto y líbrala de todo peligro vigila nuestros sueños danos un agradable descanso y permítenos la dicha de un hermoso despertar para así cumplir tu santo mandamiento que el señor nos bendiga queridos hermanos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muy buenas noches un hermoso despertar para así cumplir tu santo amén muy buenas noches